Un amigo mío que se llama Alejandro, en cierto país latinoamericano, me contó su historia. Era un sacerdote de santería y después de una serie de problemas en su vida, estaba a punto de suicidarse. En este mismo día, esta tarde, cuando estaba para salir de su casa, llegó una mujer tocando su puerta. Dijo, ¿qué quiere usted? Ella dijo, usted tiene que conocer a mi pastor. Él dijo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Ella dijo, tiene que conocer a mi pastor. No, sí señor, usted tiene que venir conmigo y conocer a mi pastor. Y él dijo, qué extraña, qué extraña. Pero fue con esta mujer. Llegó a la casa del pastor y después de hablarle directamente de Cristo y de la salvación, este hombre se convirtió. Alejandro llegó a ser, después de dos años, un pastor. Un pastor de una iglesia de 500 personas y creciendo. Un día, el gobierno llegó a ser muy preocupado por el tamaño de esa iglesia. Le llevaron como preso con su copastor, un joven que estaba entrenando para trabajar con él. Y le dijeron, usted tiene que cerrar la iglesia. Y él dio la respuesta que da todos los pastores. Nosotros abrimos las iglesias, no las cerramos. Si ustedes quieren cerrar la iglesia, que lo cierren. Pero nosotros no cerramos las iglesias. Le hablaron duramente por dos horas y medio. Tiene que cerrar la iglesia y si no, vamos a llevarle preso. Vamos a echar a su esposa y su hija a la calle y cosas muy, muy duras. Después de dos horas y media, le dijeron, usted tiene algo para decirnos. Y Alejandro dijo, sí, tengo mucho que decir. Compartió su testimonio como Cristo le había salvado. Y dijo, Cristo me salvó. Yo estuve para suicidarme. Mi vida ya no me valía para nada. Y entregué mi vida a Cristo. Ahora, si ustedes quieren quitarme la vida, tienen que hablar con Cristo. Porque mi vida no me pertenece a mí, sino es de Él. Además, si ustedes quieren cerrar la iglesia, pueden hacerlo. Si quieren cerrar la iglesia y echar mi familia a la calle, tienen el poder para hacerlo. Pero les voy a decir una cosa. Si quieren hacerlo, que me lo hagan ahora. Pónganme inmediatamente las esposas que me lleven. Pero nunca dejaré de predicar el evangelio. Además, si me llevan, este hermano aquí, este joven, va a seguir con la iglesia, predicando. Y si le llevan a él, pues Dios va a levantar a diez más, porque hay muchos más. Y van a seguir predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque esta obra es de Dios. Y nunca vamos a dejar de predicar. Porque Cristo me convirtió, me salvó, me transformó. Y mi vida ya tiene valor, ya tiene significado. Sin él, no tenía por qué mi vida. Y nunca, nunca dejaré de predicar. Por fin le dejaron. Porque esta obra es de Dios. Y no hay manera de apagarla. Como acabamos de escuchar, la persecución del creyente no ha dejado de existir. Casi a diario estamos recibiendo noticias en las prensas. También por medio de los que nos cuentan de hermanos alrededor del mundo que están pagando un precio altísimo por su fe en Cristo Jesús, hasta la muerte. Tal vez usted conozca a alguna persona que ha tenido que pagar un precio alto por su testimonio, que ha sufrido. Pues sabe, hay en el mundo de hoy personas que siempre están pagando este precio. David Barrett, en su enciclopedia de la vida cristiana en el mundo, nos cuenta que desde el año 33 en que murió nuestro Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy han habido más de 70 millones de mártires en nuestro mundo. También él nos dice que desde el año 1950 hasta el día de hoy han muerto más de 13 millones de personas. ¿Sabe? Dice que casi 160 mil personas al año están pagando este precio altísimo en nuestro mundo. Pero gracias a Dios, que él también nos dice que cuando vienen problemas, cuando nos persiguen, pues él dice que va a mandar el Consolador, su Espíritu Santo, para ayudarnos. Siempre hay esta esperanza. Y no debe pensar que es una cosa rara o extraño cuando eso comienza a suceder en su vida. Porque estas personas, al pagar el precio, están esperándonos. Como estamos leyendo en Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Su testimonio vale muchísimo. Yo tenía que vivir en un país donde muchos, aún de mis alumnos, murieron por su testimonio en Cristo Jesús. Pero gracias a Dios que me están esperando. Y yo voy a seguir fiel a mi Señor hasta el día que con ellos una vez más estamos alabando su gran nombre.